Y el saludo es desde la Colonia Independencia, Oscar Digos y su sonido Julia Latina. Revienta ese tambor, Andy Sosa, sonido enigma internacional, ay ay ay. Y el Quince, doctor, sonido en masaje latino de los hermanos Chanes. Y así suena el saludo, para el pequeño del barrio, sonido cumbieguito, de San Gonzalo Cabo, con Gonzalo Nueva York. El globo que está volviendo a todo México y U.S. ¡Jalado! ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Revienta ese tambor, Rufino Rojas, sonido navegación latina, el original desde San Miguel Ayala. ¡Ey! ¡Emilio Bravo! ¡El bebé de las mezclas! ¡Dj! ¡Ven las 30! ¡El saludo es para publicitarles Panchillo, el yuyo! ¡Ya está! ¡Viva! Música Música